¡Malazza y Sauchi! relacionado en torno a Steam, sus cuentas de Steam, donde bueno, tenemos nuestros juegos donde la mayoría de nosotros disfrutamos como una comunidad, como una plataforma donde jugamos donde guardamos capturas, donde compartimos lo que hacemos en los juegos, donde logramos tal y como si fuera un Xbox o un Playstation, nos damos logros y tanta cosa, pues la mayoría de veces nosotros queremos compartir una captura a redes sociales o simplemente extraerla para alguna miniatura o cosa por el estilo, y bueno sucede que no tenemos una opción directamente a una carpeta donde se alojan en el sistema las miniaturas, sino que más bien Steam nos permite compartirla simplemente en Facebook y me parece que en Twitter, por ejemplo, yo estoy aquí en mi perfil ustedes yéndose a su perfil, a su cuenta de Steam, van a poder venir aquí donde dice capturas y yo tengo actualmente 23 capturas, si yo de ahí un clic, pues puedo ver todas mis capturas con los pies que yo las he subido a ver si alguien me ha comentado y todo eso es como si fuera una red social de Steam, pero de la gente que juega pero bueno, yo quiero sacar esas capturas, quiero llevármelas para una miniatura o quiero sacarlas simplemente para un fondo de pantalla que me quedaría realmente épico, pero nunca nosotros nos hemos dado o preguntado si se pueden obtener desde una parte donde se guardan en la PC, esto se puede lograr y eso básicamente es en torno a lo que va el tutorial de hoy, conseguir las capturas de Steam directamente desde su directorio de carpetas que posee en Windows, así que bueno, la única forma de meternos a ese directorio era metiéndonos hasta Steam, metiéndonos hasta esta parte de aquí y bueno, dando en mostrar locales que nos abrirá la ruta que es esta, la ruta de cada juego en lo que tiene que ver a Ark Survival Evil pero en esta ocasión lo único que vamos a tener que hacer es irnos a la parte de sistema en esta ocasión, este equipo yo como ven tengo tres discos tres particiones en los discos y vamos a irnos al disco local Save Steam por lo general siempre se aloja en los archivos de 32 bits así que archivos de programa por 86 entraremos aquí, buscaremos la carpeta Steam y en la carpeta Steam buscaremos la carpeta de UserData que es la que estamos viendo actualmente aquí nos meteremos ahí y aquí van a ver bueno, depende de los juegos que tengas depende de las cuentas que tengas aquí vas a tener una única carpeta que será la más pesada por ejemplo, si yo abro la primera vemos que es la carpeta que tienen las capturas y ahora en la segunda no tendrá absolutamente nada entonces, la carpeta más pesada en este directorio será la que contenga los screenshots de los juegos que nosotros tengamos alojados en Steam entonces, bueno, abriremos esa carpeta iremos a la carpeta que se llama 160 perdón, 760 y en la carpeta que se llama 760 iremos hasta aquí hasta remote y aquí tendremos ya las capturas de cada juego por ejemplo, en este caso he tomado capturas en cuatro juegos y por ejemplo, si yo me meto al primero me voy a Screenshots vemos que se trata nada más y nada menos que de Call of Duty Black Ops 2 donde yo he tomado algunas algunas capturitas aquí como ustedes están viendo y también lo que se llama Tomblings que son las miniaturas que te pone en Steam es decir, en Steam te dan las miniaturas pequeñitas de las capturas para que tú veas más o menos de qué trata y también te dan la captura entera con su resolución que nosotros la tomamos que básicamente es esta entonces, así es como vamos a hallar todas las capturas de todos los juegos aquí en Screenshots por ejemplo, estas de Advanced Warfare estas capturas son de Advanced Warfare cuando yo las he tomado cuando me han salido rachas buenas y yo las quiero compartir en redes sociales ahí está mi primera arma de royalty de realeza y también los Tomblings que son imágenes muy pero muy pequeñas como ves eso no sirve casi de nada pero bueno, las otras están ahí para un fondo de pantalla para compartir en redes sociales y tomarlas directamente para una miniatura también que está muy bien estas son mis miniaturas de GTA V que bueno, por ahí he estado haciendo retos de todo hasta censurado ahí por ahí así que cuidado, cuidado con esas capturas bueno, la verdad es que he estado muy bien las capturas yo las he compartido todas en Steam pero bueno, básicamente lo que necesitamos es tener un acceso directo rápido a esta ruta no estará tener que haciendo todo esto así que vamos a seleccionar aquí en esta parte de aquí dando un clic nos aparecerá esta nota daremos clic derecho copiar esta dirección iremos hasta el escritorio y daremos bueno, en este caso déjame mostrar los iconos damos clic derecho damos en nuevo y nuevo acceso directo en esta ventanita nos pedirá que bueno, especificemos una ruta yo simplemente la pegaré y daré en siguiente aquí le podemos poner incluso una bueno, un nombre al acceso directo voy a ponerle screen screenshots así nada más y ya daremos en finalizar y tendremos un acceso directo a nuestra carpeta que la estamos viendo aquí screenshot doble clic y ya entraremos a todas las carpetas de los juegos que nosotros queremos así que así de sencillo es encontrar las capturas de Steam directamente en nuestro sistema alojadas en nuestra computadora con su resolución máxima para compartirla hacer miniaturas y que bueno quede realmente bien recuerden que las capturas durante los juegos en Steam se toman con la tecla F12 o con la tecla que tú configures ¿no? no encontré mucha información acerca de esto así que bueno me propuse a investigar un poquito más y aquí está el resultado del video este es el video para que ustedes puedan hacer el paso rapidito y tengan sus capturas en caso de que les interese si no, muchas gracias igualmente por haber estado aquí conmigo será hasta la próxima yo soy Juanchi Vox cuídense un abrazo de gol para todos hasta la próxima chao chao chao